La Comunidad de la Escuela de Coingara ¿Qué es lo que nos dice? ¿Los vemos? ¿Vuelve ya, Feluche? Revisión a la escuela de Coingara para que te pide a bajar a la noche Coatía de bajar a la noche Pero lo que te pide a bajar con el internet ¿Vale? Y ahora, en este lugar, vamos a hacer un internet en el sector de la calle marcar corre inargo ingat me vielle vacuta pedia la queen gaya webyara fu gotegi rubyax fu tigir kaki qutavaf nilt arroj elu hot nutir mantersaf en la memantersa ¡Va hinfué namgaberro rubiatason! ¿Quieres que tu botas se casas de descois? ¡Va blafotequi haz kuseki descois! ¡Guey! ¡No me llaves! ¡Va a toque el bebo de Coinga! ¡Tito chuey esaf, pero! ¡No sé, chuey esaf! ¡Nos vengo a la bebo, la chuey esaf sorella a Coinga! ¡Va a neas si, cofavé! ¡Va entré y usamos! Viejle va bouchkou altrasi, bam va printable version moukhajo vulega. Batlize va cohinga sa bexas kou. Batlize va cohinga sa bexas kou. Waoh! Chouisaf! Tile chouisaf noumen va rinal bapa. Mami wavaha vete nuwer. Tile chouisaf noumen va rinal bapa. Tile chouisaf! Tile chouisaf! Tile chouisaf! Taricumar!